yo me acuerdo que una vez vinimos que habíamos venido de alice tenía como ocho años yo y estaban trabajando en las milaneras y fui fuimos porque nos dijeron que estaba ahí y no me creo que en que andaba pero fuimos a una melonera y ahí encontramos trabajando a don barra mi tía varios y hay por mucho pero me era una mayonera díaz que inmensidad así grandísimo grandísimo todo pero grande grande los terrenos puro melón todo estamos hablando de si yo tenía ocho años tengo 10 años porque yo hace como 20 años la caña porque la caña más rentable gasta menos y tiene menos 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 posibilidades de que le perdás casi solo ganancias la verdad la caña es más ganancias que pierde entonces por eso la gente se ha tirado a eso que ella tiene un contacto tiene un contacto que es cañero alquilar no en la central del dueño del tipo amigo de ella con solo rentar los terrenos para caña y la mamacidad sin grave porque crees que los terrenos agrícolas aquí lo han usado para caña porque muchos no están haciendo cañera ya de los clientes porque ahora han cambiado la revolución en el medio ambiente y aparte que la gente está muriendo también por muchos químicos que usan en la cañera ajá vaya entonces era un patio una hacienda y cooperativa aquí recolectaban todo lo que recolectaban de aquí de los terrenos llegaba acá lo asoleaban y de aquí ya lo distribuían para el IRA aquí del maizal donde está la aduana ahorita ahí están los grandes graneros que ahí metían todos estos productos luego después se acabó todo esto y ya esto quedó como no sé si lo embarcó el estado para eso y de ahí fue que empezaron a vivir personas así que no tenían donde vivir y esto se quedó sin vuelos, sin vuelos, no hacía nada, nada entonces empezó a venir gente así solo agarraban los que daban ajá, me hacen champitas, las casitas y yo creo que por último salieron, no sé si tendrán o no tendrán pero como que la alcaldía los apoyó en ese aspecto hay mucha gente que es de otro lado que no tenían hogares que no tenían hogares así como en los almendros la diferencia aquí es de que habían edificaciones ya por ejemplo esa que está allá esta otra mire no tiene techo no tiene techo pero allí la gente adentro de lo que era la casa ahí se han ido a hacer su casa adentro ajá, y allá por ejemplo si usted mira arriba no tiene techo pero ahí está como de paredes nada más pero sin techo y ellos han puesto su laminita o plástico o algo y ahí han hecho su refugio así que es como una comunidad de refugiados prácticamente si me he visto como los desmovilizados si, como los desmovilizados no son ellos los dueños de las casas ajá, cabal son otras personas pero lo cuidan y ellos aquí cada quien es dueño de su pedacito pero si le dieron yo creo que no sé si están en eso estaban en proceso si dan las escrituras ajá, porque igual si solo estuvieran así también no serían por el topo pero la gente se acostumbra o se conforma mejor dicho a tener algo aunque sea para estar pasando el día porque se pone a pensar nunca van a aparecer los dueños y no estamos aquí existió la reforma agraria en el tiempo de Duarte y fue cuando se empezaron a agarrar las partes de los ricos empezaron a tratar de a los demás que niñas para que la gente y el pobre fuera agarrando por lo menos en la delicia a don Axel mucha gente le agarró terreno sí los menos de vivenano a su familia sobre eso no es no es comprado eso no es comprado pero ese fue acaparado acaparado según la historia de ellos ellos regalaron muchísimo pero que el otro con miedo agarró lo que ajá, porque mi mamá cuenta de donde era la abuela Lupe y el abuelo Simeón cuando alguien se quería meter ellos lo sacaban pero porque ellos eran ellos eran así porque ellos llegaron al principio entonces ellos como pusieron como un límite de decir bueno de aquí para allá es mío y el que se meta lo vamos a sacar como sea entonces así fue como ellos se lo dueñaron pero es que según ellos eran bien así bien agresivos y también un poco sí, o sea la gente les tenía miedo de llegar porque sabían de que si llegaban vaya, es que mira la cosa fue así el ingeniero el ingeniero con la esposa que eran los dueños lo que hicieron fue sacar a la gente que vivía adentro de los terrenos así regaditos lo sacaron a la orilla de la calle y les dieron a cada uno su pedazo pero ellos tus abuelos ellos agarraron acapararon y se adueñaron de una parte que ellos no les habían regalado entonces por eso les quedó bastante pero que todos los hijos de ellos tienen su pedazo bueno que ya lo vendieron cada quien ya otra cosa a cada familia pero vinieron ellos y agarraron si te fijas son los que están aislados así como que una islita porque no se quisieron salir de ahí entonces agarraron más de lo que tenía lo que le iban a dar y de ahí se hicieron enojados y bravitos y dijeron estos de nosotros se apoderaron de lo que no era de la puerta vivieron las muchachas ahí vieron ellos ahí ahí tenía la casa el corazón que se cayó que ahí está en el mero patio de la casa y ahí se movieron si hubieran querido agarrar ahí hubieran agarrado entonces se pegaron más allá hubiéramos tenido de vecina a la niña ahí vieron ellos ahí tenían cuidar a la huerta ahí en ese tiempo también allá por mi abuelo había ido don alonso mi papá habían ido como unos 15 de aquí que estaban dando el terreno así como estaba se iban a meter no es que estaban dando iban y llegaban y agarraban lo que tenían que agarrar y se quedaban allí entonces el fin mi papá le dijo vamos mi abuelito y fue a ver mi papá ya como estaba la jugada pero a mi papá no le gustó el terreno o sea no le gustó el tipo de tierra como era mire pero eso seguido lo hacen porque por lo menos cuando yo viví en Santa Tecla no sé si usted conoce las palmeras por donde está el champerillo vaya todo ese champerillo dicen que un señor de dinero llegó antes que todo y como no había dueño ahí él se dueñó de todo empezó a sacar de cierta cantidad de los terrenos y empezó a venderle pero él solo vendía según la conajada de palabra solo de la palabra se lo pedían a 500 dólares estafado previamente ajá a 500 dólares entonces toda la gente agarró hasta mi mamá agarró y se lo pagó por pago a la hora de la hora cuando pasó el cierto tiempo llegó al propio dueño y a todos lo sacaron y el macho se quedó con todo el dinero estafa nada más y toda la gente se quedó con el champerillo porque el maestro no lo dejo ni sacar las láminas nada no lo dejo sacar nada o sea toda la gente estafa y era gente como equipo es que buscaba mi mamá no había hecho nada solo había agarrado lo había agarrado porque lo estaba pagando ajá 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 pero es que eso era diferente la reforma larga fue que el que tenía tenía que darle que no tenía ajá ajá ahí se lo bajaron más que todo sí el niño que vino aquí es de la cinta y toda la camisa ajá dice que va de salida con la mamá ahorita para comprar las cositas ah pues sí ahorita solo estamos esperando ya que estén todos porque si no después allá te vamos ya vinieron va de salida quizá compras cosas vaya ahora si usa el megáfono solo para anunciar pero la parte de ti niños y niñas ajá claro 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 así que esperamos que se la haya pasado súper bien niños ¿quieren juguetes? sí como que no comieron ahora yo tampoco he comido pero tanto años niños niños ¿quieren juguetes? sí eso ay sí comieron me faltan niñas y ahora las niñas niñas ¿quieren muñecas? sí hasta el perro ahora los niños niños ¿quieren carritos? hasta el perrito habla perrito ¿quieren comida para perro? está bien ya me respondió está bien hablarle a los niños que no han venido ok a todos los niños que están en sus casas salgan vengan a traer sus juguetes del año no ojo ¿cómo hacemos? ojo así niños salgan de sus casas vengan a traer su juguete vengan salgan de la casa apúrense corran ni si se están bañando ahí dejen el baño por más rato si están comiendo dejen la comida por más rato todavía no pero venganse ya niños venganse salgan de la casa ¿a dónde estamos aquí? estamos aquí enfrente de una casa estamos en la calle estamos en la primer calle de la entrada hola Angie quiero ver cómo anuncia Angie quiere ver cómo anuncia Angie dale 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 para que si puede amiga Angie si puede dale ¿qué le digo? oiga no escuchaste a la vez no porque ya sabieron todo pero lo siento que no se sabe ¿me entendieron? ¿te defendiste? ¿qué sabe? ¿qué sabe? ¿cómo se te ve de nuevo? como que a la vez se nos ha pasado como Toñeca como Toñeca ¿tienes que hacer hablar al Chuchito? es que ya me olvidó acento de Toñeca dale no estoy fruta cuando nos íbamos a vender hola te aseguro que está la Camila te puede señale Camila es que nos saludo buenos días buenos días a todos la gente del embarcadero vaya para todos los niños que están en casa por favor vengan aquí a la calle principal del embarcadero a traer sus juguetes de parte de todos los suscriptores para ustedes y con mucho cariño ¿suscriptores de dónde? suscriptores de El Salvador 4K vaya vaya tenés voz de locutoras fíjate voz de locutoras que está dicha que llega vaya hoy hoy la Camila a Felipe dale 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 para qué vino pues díganle a Felipe no lo va a hacer les